Bueno, mi primer Juegos Olímpicos de verano, mi primera medalla, estoy esperando la segunda con ansia, va a ser una sorpresa también, y recuerdo que el skating fue mi primera vez en los Juegos Olímpicos. Estuvo el presidente Thomas Bach participando porque hay que dar la bienvenida a las nuevas disciplinas, así que fue honor haberme elegido para dar las medallas. Y además es súper interesante porque es tanto joven, tú como tía das la mano y después vi que hay que dar el culo, así que entrega la onda, entrega la onda de los muchachos. Pensé que feliz de que ustedes me puedan ver en el Perú, a nivel mundial, eso ha sido un momento típico, histórico, no solamente para ellos, que es su primera participación, sino para la TAIC. Sentimientos diferentes, ¿no? Porque cuando haces una medalla dentro del campo, te cambias y sales a recibirla. Aquí yo estoy una hora antes, con el uniforme oficial, con la medalla de oro, el lleno de Tamiquel Índipe, que tiene hasta mi nombre. Y después de salir elegida, cuando sales a entrar a la medalla, dan tus títulos, ¿no? Que es medalla de plata, medalla de oro, puede recordar. ¿Qué le puedo decir? Gracias, mi verso, gracias, querido, a mis compañeras, no, no, gracias a los cines, porque el nivel de jugar en el equipo. Y creo que eso me dio la oportunidad de ahora premiar a un chico que ganó el coche tres años sin haber hecho nada, no ganaba nada, viene acá y es campeón olímpico, imagínense, ¿no? Y dos de Estados Unidos, que es mi hija feliz, peruana, norteamericana. Pero este mensaje va para todos los de Perú. Por poco, nos falta clasificar. Recuerden que en el momento del tiempo, en Los Ángeles, en los de fuera, con los brazos abiertos, ahí estaré. Y si quieres, ponerme bail a un peruano. Tenemos muy buenas, este, State Wars, jóvenes, con talento, que yo sí creo que ya con algo fijo, para 20, 28, la preparación va a ser diferente. Muy bien, esto, espectacular, ¿no? La plaza de la concor, hecha para el State War, imagínense, qué momento maravilloso de premiar a estos jóvenes talentos. Así que, gracias, Margarita, gracias por seguirme, ¿no? Por estar aquí en un momento tan maravilloso con mis hijas, que por primera vez veo en un evento de esa magnitud, y no como jugadora, sino como miembro del COIO. Así que, adelante, tenemos muchas cosas por hacer. Ya hemos aprobado el INSPO, que dentro de poco se va a hacer la primera vinculada en Arabia Saudita, y estamos preparando el mundial que va a ser en Perú. Así que, miren, que adiós a peruanos lo que se puede lograr con la juventud, la familia, hagamos deporte, hagamos el deporte tecnológico, porque es también un trabajo muy duro, y yo estoy feliz de poder apoyar a todos los deportistas. Así que, ¡gracias, Perú! Hay que agradecer al Vuelo, porque también ingresé como primera deportista al Congreso. Mi institución, y yo la veo, ya la voy a completar, voy a bajar dedos como quiera. Pero por el Congreso tenemos a 26 deportistas que han venido a participar en los Juegos Olímpicos de París, y eso es como una cantidad importante para una participación en los Juegos, porque antes era el golo y el tiro, el tiro y la pesa, y lo que hemos logrado a través de las muelles para hacer un marco lo daba así importante. Y esto que no lo toman en cuenta, y lo debo repetir, Más Apoyo al Deporte, el programa Apoyo al Deportista, está logrando muchas cosas. La Municipalidad de Lima está modificando talento y creo que una municipalidad que está institucionalizando el deporte, fútbol, velo, ajedrez, bájol, cuantos tenemos que en Inemesa y otros deportes, que compitan a nivel de los cuarenta y tantos distritos, imagínense, el talento que podemos sacar. La Municipalidad tiene la logística, Así que no tengo miedo en participar en los campeonatos que se inaugura el 4 de agosto. Así que el deporte lo tenemos, tenemos talento, así que hay que buscarlo. Ahorita, yo desde el 2000 cuando ingresé al Congreso, dije, hay que separar el IPD de recreación, deporte para todo, deporte para la familia. Si no se hace eso, no vamos a llegar a competir a estos niveles, porque el recurso del Instituto Peruano del Deporte va para repartirse con todos estos programas que no tienen nada que ver con esta calidad de participación. El día que hagamos un Ministerio del Deporte, con la misma característica de una APD, que tenga su propia economía y que se dedique netamente a la Federación, otro va a ser el cantar. De todas maneras, hemos aumentado el presupuesto, va a haber el campeonato mundial ahorita, en el 17 de agosto, hasta el 24, en el campeonato C-17 mundial, donde van a participar 16. Lo he traído porque además sigue perteneciendo a la Federación Internacional de Olios y la Confederación Sudamericana. Estamos trabajando, es muy poquito, Margarita, pero ya es como le dije al presidente internacional Ari Grasa. El que pide poco es un loco, yo soy una meca, y sigo pediré, y seguiré pidiendo que vengan más actividades. ¿Por qué? Si en el Mundial C-17 van a venir 16 equipos, los mejores del mundo, Proyecto 20-32 va a poder ver a las mejores y van a entusiasmarlo, porque no solo es entrenar, es competir, Margarita. Así que por eso lo pedí, está en el Perú y vendrán muchos campeonatos más. No falta mover el Beach Volley, que también lo voy a hacer a la Confederación Sudamericana. Así que deporte hay para rato. Chicas, primera vez en unos Juegos Olímpicos viendo a la Olímpica, mamá. ¿Qué se siente? Bien, hermoso, genial. ¿Cómo han gritado? ¿Qué asaba, qué escuchaba? ¿Qué pensaba? Esas son mis hijas. Un orgullo. Un saludo, chicas, para el Perú y para todos los que vieron a Cecilia Tahir recibiendo una medalla y ahora entregando una. ¡Saludos al Perú! ¡Viva Perú! ¡Bien! Las tres, arriba Perú fuerte. ¡Arriba Perú! 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 Gracias.